Hoy llega a su final la exitosa comedia romántica Mi Camino es a Marte, producción de Nicandro Díaz, la cual durante 5 meses se ha mantenido en el gusto del público telenovelero, con márgenes de más de 3 millones por capítulo, y ya en su recta final sobrepasando los 4 millones, cifras que ya habíamos dejado de ver desde el año 2021, ahora llega a su final con 92 capítulos, en donde el productor nos vaticina que será uno de esos desenlaces clásicos, coronándose con una o varias bodas, porque la primera sería entre Memo y Daniela, la segunda, que ya está en planes desde hace un tiempo, es la de Chuchita y Leonardo Santos, que al convertirse en padres, pues tendrán que casarse, la tercera podría ser entre Lupita y Sebastián, si es que despierta del coma, porque ellos estaban ya a punto de casarse cuando sucedió todo lo del trágico accidente, aunque en avances que nos han mostrado, ya lo están desconectando de la máquina que lo mantiene con vida, ojalá que ocurra un milagro y pueda vivir, la última pareja que podríamos ver casándose, es la conformada por don Eugenio y Amparo, los cuales, con todo lo que han pasado, pues ya merecen ser felices, al igual que Memo y Daniela, mientras los villanos, veremos el clásico final que siempre Nicandro pone en sus telenovelas, que es que algunos mueran, otros terminen en prisión y otros más desfigurados, que podría ser el caso de Úrsula, alias la Curvitas, porque podría terminar con su cara quemada, mientras Macario, como vimos en los avances, le dejará a la suerte su vida, ya que lo vemos en las vías, con un tren acercándose, así que lo más probable es que termine pidiendo limosna, y sin alguna extremidad de su cuerpo, Fausto, posiblemente muerto o en prisión, porque a Karen, la vemos apuntando con un arma, a Daniela, quien sufre por su pequeña, que está a un lado de ella, mientras Karen, le reclama que por su culpa, nunca pudo ser feliz, en fin, veremos, que desenlace le toca a cada uno, y si habrá muchas bodas, o solo una, en el gran final, de esta comedia romántica, dime, te gustaría que haya boda, y como crees que sea el final de cada villano, cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Gracias!